Viernes 25 de octubre de 2013, un día que será recordado por España debido a que la locura del iPhone ya llegó a su país. Bienvenidos a Omegig Express. BlackBerry Messenger, conocido como BBM, es la aplicación gratuita número uno descargada por usuarios de iOS en los países hispanoparlantes de Latinoamérica esta semana. Todo esto según lo informa Distimo, agencia que analiza tiendas de aplicaciones. Recordemos que BlackBerry Messenger desde el pasado lunes 22 de octubre salió al mercado finalmente para los usuarios con equipos de Android o iOS como el iPhone. Eso sí, con un éxito que ni siquiera esperaban en esta compañía canadiense. Para conocer los links de descarga de este software de mensajería, entren a www.bbm.com Al más estilo gringo, los españoles en distintos puntos del país hicieron filas desde la madrugada para adquirir los últimos equipos de Apple. Es que el iPhone 5S y 5C fueron presentados hoy en más de 20 países en los cuales España fue uno de los beneficiados. El precio del iPhone 5S en España será de 699 euros para la versión de 16 gigas, 799 euros para la versión de 32 gigas y 899 euros para la versión de 64 gigas. Los nuevos iPhone están disponibles con financiación o pago único tanto en Movistar como en Vodafone, Orange y Joigo. Cabe destacar la locura por los nuevos iPhone. De hecho, en su primer fin de semana se vendieron más de 9 millones de unidades entre 11 países. El gigante coreano Samsung saca notables cifras positivas al comunicar que tienen un 25.6% de mayores ganancias que la misma fecha del 2012, gracias al éxito de ventas con teléfonos como el Galaxy S4 y el crecimiento de su negocio de semiconductores. Si lo llevamos a cifras, Samsung logró un beneficio de 8,24 millones de wones, algo así como más de 7.700 millones de dólares. Solo para tener en mente, en móviles la compañía vendió un 23.9% más que el año pasado. Una compañía que simplemente parece no retroceder. En el único negocio donde la compañía sufrió una baja fue en la construcción de pantallas, donde sus ventas fueron un 4,4% menor al año pasado. ¡Nos vemos el próximo lunes! No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver reviews, todos los Omagi Express, entrevistas y muchísimo más. ¡Nos vemos! ¡Que estén muy bien! ¡Eso, aquí está pronto! ¡Gracias! Gracias.